Cuando unces son a mí ser tus palabras Más que la miel en mi boca sedienta De tus mandamientos he adquirido riqueza Al seguir tu ley siento tu presencia Todos conmigo Pues lumbrera Es a mis pies, tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Pues lumbrera Es a mis pies, tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino Aleluya 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 Así siempre tu mi delicia serás Amigo Pues lumbrera Es a mis pies, tu palabra Mi guía y mi sostén En mi camino En mi camino Oh, 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 oh Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Amamos tu palabra Señor. Buenas tardes, bienvenidos hoy domingo 24 de mayo a una reunión más de la Iglesia Parway. Reciban un saludo con mucho cariño desde la ciudad de Woodbridge, en el estado de Virginia, de su pastor Diego Cueva. Queremos reunirnos en esta tarde para exaltar al Rey de Reyes, para glorificar su nombre y para meditar en su palabra. Siempre recordamos que hemos sido creados para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Y en medio de todas las circunstancias de nuestra vida debemos adorarlo, debemos exaltarlo y debemos meditar en su palabra. Les pido que me acompañen en esta oración, en donde quiera que usted esté, y vamos a presentar nuestra vida delante del Señor y a expresarle nuestra adoración. Padre, te damos gracias porque nos das vida, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te entregamos nuestra vida en adoración y queremos exaltar tu nombre. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, el reconocimiento, porque tú eres digno de ser exaltado. Solo tú y nadie más que tú, oh Rey de Reyes, te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria y la alabanza. Vamos a adorar al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a contemplar su santidad y vamos a adorarlo, en espíritu y en verdad. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? Y en el sabio, Dios puede enseñar, ¿quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién sufrió los clavos sin dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder Contempla a Dios, en su trono está, venidí a adorarte Contempla al rey, nadie es como él, venidí a adorarte Reinarás por siempre, reinarás por siempre 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 Contempla a Dios, en su trono está, venidí a adorarte Contempla al rey, nadie es como él, venidí a adorarte Reinarás por siempre 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 Amor Reinarás por siempre Fiel poder, todo es Él Y para Él, a Él sea la gloria Fiel poder, todo es Él Y para Él Puedo ser Dios, que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia y poder para salvar Puedo ser Dios, que adoramos El reto con la muerte y el pecado Que florió su redentor Y rey, que adoramos Te adoramos Y rey, que adoramos Es incomparable Él es rey de reyes Él es digno de recibir la gloria, la honra, el honor y la alabanza Quiero recordarles algunos anuncios a todos los hermanos de la Iglesia Parway Tenemos esta semana más o menos la misma actividad como las semanas anteriores En primer lugar, el versículo para memorizar en el mes de mayo El día jueves a las siete de la noche, reúnase con su familia El altar familiar Si algo bueno hemos sacado de todo este tiempo es que en muchos hogares hemos empezado a reunirnos con mayor frecuencia, con mayor intensidad Y tenemos un tiempo como familia en el cual no nos olvidemos Tenemos que orar alabando a Dios, agradeciéndole porque Él es bueno y nos ha llevado de su mano Tenemos que clamar, como ya lo hemos dicho en domingos anteriores, por un corazón arrepentido Clamar a Dios para que nos proteja en el día de la angustia Y también pedir por aquellos que están sufriendo con todas estas pandemias y con todas estas situaciones Clamemos para que la gracia de Dios se derrame en nuestros corazones El texto bíblico para estudiar en el altar familiar Hechos, vamos a entrar ya al capítulo 12 Y vamos a ir del verso 1 al 19 Hechos capítulo 12, versos 1 al 19 En cuanto a la reunión del sábado, a las 7 y 30 de la mañana Los diferentes grupos, tanto de varones como de mujeres Nos seguimos reuniendo para meditar y estudiar los principios bíblicos del libro La resolución para hombres, la resolución para mujeres Reúnase con su grupo, prepárese tiempo y disfrútelo Con la mentalidad de qué me va a enseñar el Señor Qué voy a poner en práctica y cómo eso va a cambiar mi vida No sirve de nada estudiar la palabra de Dios Si no ponemos en práctica lo que el Señor nos va enseñando También queremos darle gracias a Dios Porque en general la provisión de Dios no ha faltado El Señor ha cumplido su promesa Que a través del salmista dice Joven fui envejecido y no he visto un justo desamparado Ni su simiente que me endigue pan Gracias a Dios por la provisión Y todos aquellos hermanos, hermanas que quieran extenderse En generosidad y en amor En sus ofrendas lo pueden hacer a través de la página de la iglesia Tripartway.com A través de la aplicación Church Center Puede enviar un sobre a la iglesia con sus ofrendas Mis amados, vamos a seguir adelante Y vamos a exaltar el nombre de Dios Porque en medio de todas las circunstancias de la vida Dios abre caminos y cumple sus promesas Vamos a adorar al Rey de Reyes Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Choros Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Milagroso, abres camino Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, estás, siempre 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 estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando En el gozo abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruce tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú 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 Nuestro Señor es incomparable Él cumple sus promesas Él abre caminos en medio de todas las circunstancias de nuestra vida Dios cumple su palabra Él no miente Y es por eso que hemos estado estudiando Acerca de sus promesas y sus profecías O de sus profecías Que son promesas Que se van a cumplir Hemos ido a través del libro de Daniel Y hemos meditado en todos estos eventos del porvenir Y hoy quiero también continuar con este mismo tema Los eventos del porvenir Dios revela su futuro a sus siervos Y ahora quiero enfocarme un poco en las señales Que Dios nos advierte que van a venir al final de los tiempos Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Mateo 24 Y vamos a meditar en la palabra del Señor El verso que vamos a leer es el verso 3 Y vamos a ir hasta el verso 7 Mateo capítulo 24 verso 3 hasta el verso 7 Leemos la palabra de Dios del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y estando Él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Verso 6 Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Vamos a orar Padre te damos gracias por tu amor y bondad Gracias por tu paciencia Y tu gran misericordia Señor tu palabra te dice Que tú no retardas tu promesa Como algunos la tienen por tardanza Sino que eres paciente con todos Esperando que todos nos arrepintamos Señor enséñanos a través de tu palabra Habla a nuestros corazones Ayúdanos a conocerte más A crecer en la gracia En el amor Y en el conocimiento tuyo Señor En el nombre de Jesús Donde quiera que cualquier persona Este escuchando este mensaje Que tu palabra poderosa Que es como una espada de dos filos Penetre a lo profundo de nuestros corazones Y que con la unción del Espíritu Santo Señor Nos de luz y entendimiento Para glorificar tu nombre Y para bendición de tu pueblo En el nombre de Jesús oramos Amén Dios revela sus tiempos Dios nos habla a través de su palabra Estudiamos ya desde dos mil seiscientos años atrás Como Dios le empezó a revelar a Daniel En la interpretación del sueño De la estatua que soñó el rey Nabucodonosor Acerca de los tiempos, de las edades De los reinos que se iban a establecer en el mundo Y decíamos al final de la estatua Los pies de hierro y barro cosido Que son destruidos por una roca Cortada de la peña Que no fue cortada con mano de hombre Desmenuzó esa estatua Y de la misma manera Dios le revela a Daniel En la visión que tuvo de las cuatro bestias Como él establecería su reino Al final de todos estos reinos humanos Para establecer su reino milenial Ahora la pregunta que muchos me han hecho Y muchos nos hacemos y nos hemos hecho ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Esa es la pregunta que los discípulos En el capítulo 24 en el verso 3 le realizan O le hacen al Señor Jesucristo ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo serán las señales Acerca de tu venida y del fin de los siglos? ¿Cuál será la señal que debemos mirar? ¿Qué debemos estar atentos a mirar? Es muy importante entender que la profecía de Dios se va a cumplir Siempre se cumplió Siempre se ha cumplido Y siempre se cumplirá Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios No vamos a ser engañados Porque empieza diciendo el Señor Jesucristo En la respuesta que les da a sus discípulos ¡Qué bueno que los discípulos preguntaron! Es muy importante preguntar Y en la respuesta el Señor Jesucristo les dice esto Mirad que nadie los engañe Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios Cuando nosotros estamos claros en los significados Y en los tiempos de Dios Entonces no vamos a tener ningún temor De que nadie nos engañe De que nadie nos confunda Porque la palabra de Dios Es como una lámpara a nuestros pies Y es una luz en nuestro camino Y es la roca firme donde nos paramos Y donde nosotros podemos vivir confiados Porque Dios ha establecido sus tiempos Mira que nadie te engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Pero Dios nos empieza a revelar en su palabra Desde hace muchos siglos Los tiempos venideros Y entonces en los versos anteriores Desde el capítulo 24 Desde el verso 1 del capítulo 24 Para entender un poco el contexto De lo que estaba sucediendo Con los discípulos Y con el Señor Jesucristo Ellos habían terminado De estar en el templo de Jerusalén El segundo templo El cual había sido reedificado Por el pueblo de Dios Después del cautiverio En Babilonia Y Herodes El rey Herodes Lo había arreglado De una manera muy hermosa Le había puesto oro Piedras preciosas Y eran unos edificios imponentes Majestuosos Los del templo Entonces cuando ellos salían del templo Le muestran al Señor Jesucristo El templo tan imponente Tan impactante Tan precioso Y el Señor Jesucristo En el verso 2 Les dice Miran esto Yo les digo No va a quedar piedra sobre piedra Todo esto va a ser destruido El Señor Jesucristo Hace una profecía Acerca de la destrucción De ese tiempo De ese templo Y esa profecía se cumplió De una manera perfecta Matemáticamente exacta En el año 66 Después de Cristo Los judíos Se rebelaron Contra el gobierno romano Y en el año 70 El general Tito General romano Aplastó esa rebelión judía Y destruyó el templo Y cuentan los historiadores Que literalmente Destruyó No dejó piedra sobre piedra La palabra de Dios se cumple Pero entonces Los discípulos se le acercan En el verso 3 Y lo llevan aparte Están aparte En el monte de los olivos Y le dicen al Señor Jesús Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá De tu venida Y del fin del siglo? Les decía Qué bueno Que es preguntar Debemos preguntar Dijo algún hombre muy sabio Un día El problema de la comunidad El problema del ser humano No es que no tenga la respuesta Es que no tiene las preguntas adecuadas Dijo un hombre sabio Una persona Sabia Valga la redundancia No es aquella que tiene todas las respuestas Sino aquella que tiene las preguntas correctas Gracias a Dios Por la curiosidad de estos discípulos Y el Señor Jesucristo Le responde a esta pregunta Tan importante Esta pregunta Que por siglos La humanidad se ha hecho ¿Cuándo va a ser el fin de todo esto? Y quisiera enfocarme En algunas señales En algunas señales Que usted y yo Estamos mirando Cumplirse de una manera Muy clara Alrededor nuestro Señales que son inequívocas Que nos anuncian El cumplimiento Del tiempo de Dios Y es por eso Tan importante Entender estas señales Porque el Señor Dice en su palabra Que nadie sabe el día Nadie sabe la hora Ni siquiera los ángeles Que están en el cielo Si no solo el Padre Pero el Señor Jesucristo Les dice Mira Cuando miren algunas señales Que les voy a decir Ustedes tienen que prepararse Tienen que estar atentos Dice En el Evangelio Lucas Que debemos levantar la cabeza Porque el Señor Jesucristo Está por venir ¿Cuáles son esas señales? Y hay algunas Pero quisiera enfocarme En tres señales En particular En este día domingo Y le voy a pedir Que vaya conmigo Alrededor de estas señales Para meditar Y para darnos cuenta Que la palabra de Dios Se está cumpliendo De una manera poderosa Ante nuestros ojos La primera señal Que quiero mencionar Está en el verso 6 Y el inicio del 7 Dice Oiréis De guerras Y de rumores De guerras Y ponga la atención A la palabra Oiréis De guerras De rumores De guerras Mirad que no Os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún no es el fin Es necesario Que esto acontezca Que hayan guerras Rumores de guerras Y dice en el verso 7 En la primera parte Porque se levantará Nación contra nación Y reino Contra reino La primera señal Que debemos estar Muy atentos Después De la Del engaño Que va a venir En los últimos días Después de El aumento De la ciencia Que hablábamos El domingo pasado Que Daniel Capítulo 12 Lo menciona Aumento de la ciencia Correrán De aquí para allá Ya lo hablamos El domingo pasado La ciencia Ha aumentado A un nivel Que nunca Ninguna generación Lo había visto Ninguna generación Ha visto El avance De la ciencia Como lo hemos visto Nosotros En estas últimas Generaciones En los 6 mil años De historia De la humanidad Nunca Ninguna generación Ha mirado Y ha palpado El avance De la ciencia Como lo hemos visto El engaño Como lo estamos mirando Hoy en día Falsos cristos Que se han levantado Pero dice el Señor En el verso 6 Oiréis de guerras Y de rumores De guerras Y con el avance De la ciencia Y de la tecnología Ahora usted y yo Escuchamos De una manera Muy frecuente De una manera Muy constante Acerca de guerras Y de rumores De guerras Ahora yo sé Muchos estarán diciendo Bueno Diego Pero siempre Han habido guerras Siempre hemos estado En un mundo Convulsionado Por guerras Y eso es verdad Más sin embargo Cuando hacemos Un análisis Objetivo Y claro Acerca de la realidad De la humanidad En relación A las guerras Y miramos Hacia el pasado Nos damos cuenta Que por siglos Y siglos Las guerras Se realizaban De una manera Muy Vamos a decir Rudimentaria Inicialmente Con piedras Eran las peleas Ya Dios nos habla Acerca de Caín Que mató A su hermano Abel Con una roca Esas eran Esas eran Las armas Que se utilizaron Por muchos siglos Luego La humanidad Empezó a crear Armas Como lanzas Como Arco Flecha Y luego Vino Las espadas Y las armaduras Pero por siglos Y siglos Por cuatro mil Cinco mil Seis mil años Esas eran Las armas de guerra Que la humanidad Tenía No fue No fue sino Hasta el siglo Nueve Cuando en la China Se fabricó Y se desarrolló Los primeros Historiadores Dicen La pólvora Y a raíz De la creación De la pólvora En el siglo Trece Se inventaron Las primeras pistolas Y con las pistolas La guerra Pasó A otra Dimensión A otra etapa Más agresiva El señor dice Pero en los Posteros días Ustedes van a ser Testigos De que la guerra Y los rumores De guerra Van a ser Muchos más Intensos Muchos más Violentos Lógicamente Ese es el contexto Que el señor Nos está hablando Y por qué decimos Y por qué digo Mis hermanos Que sin lugar A equivocarnos Estamos viviendo Un tiempo Muy particular Porque fue A raíz De la creación De la pólvora Que empezaron A crearse Las pistolas Y las armas Pero no fue Sino hasta 1884 Que se inventó La primera Ametralladora Y de ahí En adelante En el siglo Pasado Imagínense esto Solamente en el siglo Pasado Las armas de guerra Se convirtieron en armas Sumamente mortíferas Y empezó la primera Guerra Mundial Y en la segunda Guerra Mundial Las bombas Pasaron a un nivel Que nunca la humanidad Había visto En 1945 Los aliados En la segunda Guerra Mundial Lanzaron la bomba Sobre Hiroshima Y también En la ciudad De Nagasaki Y las bombas Atómicas Que lanzaron Inicialmente Mataron Escúcheme esto A cerca de 70 80 mil Personas Con una bomba Y posteriormente Como consecuencia De la bomba Lanzada Y la radioactividad Y la destrucción Que hizo Cerca de Medio millón De personas Murieron Con una sola bomba Definitivamente Hemos hecho Un salto En la En el armamento Que el ser humano Ha utilizado En las guerras Y cuando el señor Dice oiréis de guerras De rumores de guerras No podemos Hacer menos Que impresionarnos Mi hermano Porque a raíz De la bomba atómica Empezaron Una guerra Armamentista Las naciones Con armas Capaces Hoy en día De atravesar De un continente A otro En cuestión De minutos Aplastando Simplemente Un botón En una oficina Y Usted y yo Somos testigos De El avance Que ha habido En el Área armamentista Con armas Que ya no solamente Viajan De un continente A otro Hay aviones De guerra Que no son Tripulados Drones Que literalmente Pueden ir a otra nación Sin que nadie Los maneje De Directamente En el avión Y ese dron Llega Pone un objetivo Y con una bomba De manera milimétrica La lanza Y puede destruir Miles De miles De miles De vidas Oiréis de guerras Y de rumores De guerras En el siglo pasado El avance De la guerra Fue impresionante Se empezó ya Hablar de guerra Ya no solamente Con armas Convencionales Se empezó a hablar De guerra biológica Y lo que estamos viviendo Es un rumor De guerra biológica Muchos piensan Que hay gobiernos Y hay muchas películas Que se han hecho Acerca de Las guerras biológicas Algo que Ya se Pensaba En la edad media Cuando los Vikingos Conquistaban ciudades Lanzaban cadáveres Con catapultas Dentro de las ciudades Para que los que Estaban adentro Se contaminen De esos cadáveres Contaminados Pero hoy en día En el siglo pasado El ser humano Con el avance De la ciencia Que hablábamos En Daniel Ha llegado a un punto En el cual La guerra biológica Sigue avanzando Y están inventando Y hay muchas teorías Que muy probablemente Tendrán algo de verdad Que todos estos virus No son casualidad Sino que son Manipulados Por el hombre Que les insertaron Ciertos caracteres Características De otros virus Pues mi hermano Sea o no sea El punto es que Oiréis de guerras De rumores de guerras Guerras biológicas Y con el avance De la ciencia La guerra llegó A otra dimensión Que son las guerras Cibernéticas En el año 1988 En Estados Unidos El departamento De seguridad Se dieron cuenta Que con el avance De la ciencia Y con todas las computadoras Habían espías Cibernéticos Que estaban tratando De robar la información Y ahora se habla De guerras No solamente convencionales Ahora las guerras Ya no son Entre personas Ahora las guerras Son biológicas Ahora las guerras Son cibernéticas Es decir Hackers Que en el otro lado Del mundo Entran a través De los sistemas Cibernéticos Roban información Envían virus Y esto lo hemos vivido A partir del año 1998 Estamos hablando En los últimos 20 años De los 6 mil años De creación humana En los últimos 50 60 100 100 100 En los últimos 20 años Hemos pasado A un nivel Que nunca la humanidad Lo había vivido Oiréis de guerras Oiréis de rumores De guerras Y esto Lo estamos viviendo Lo estamos mirando Usted y yo Cada día Y no podemos Hacer otra cosa Sino que entender Que Dios Está cumpliendo Su palabra Y es necesario Que todo esto Acontezca Decía En el verso Anterior Es necesario Que todo esto Acontezca Va a pasar Va a suceder Y el Señor A través de El apóstol Pablo En el libro De primera De tesalonicenses Le añade Otro aspecto Muy importante A las guerras Y a los rumores De guerras Y si usted Me acompaña Con su biblia A primera De tesalonicenses Capítulo 5 Perdón Primera de tesalonicenses Capítulo 5 Si usted toma nota Hablando de la venida Del Señor Es el contexto De primera De tesalonicenses 5 El tema Que estamos estudiando La venida Del Señor Y dice en el verso 1 del capítulo 5 Pero acerca De los tiempos Y de las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos Que yo Os escriba Les dice Pablo Yo no tengo que escribirles Ya ustedes tienen que saberlo Porque vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón En la noche El día del Señor Vendrá El momento menos pensado Cuando menos lo esperamos Cuando uno habla De estos temas Con las personas Dicen no, 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 no No va a pasar Y aún hermanos en Cristo Pastores Dicen no, no hables de eso En los últimos años Vino una corriente Dentro de la iglesia Que decía No nos hablen De estas cosas Dinos Mensajes positivos Dinos Mensajes que nos animen No nos des malas noticias Porque ya la gente Tiene muchas malas noticias Entonces vamos a dar Solamente buenas noticias Vino esa corriente De pensamiento Aún dentro de la iglesia Sumamente peligrosa Porque el Señor Dejó su palabra Como una luz Y una lámpara Para que usted y yo No estemos en tinieblas Sino que nos preparemos No que entremos en crisis No que nos desesperemos Pero que estemos preparados Para vivir los tiempos Que Dios ha establecido Sigue diciendo En el verso 3 Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Cuando digan Paz y seguridad Entonces en medio De las guerras De los rumores De guerras Dios nos deja ver Este otro aspecto Que va a haber En medio de estos conflictos Que se va a levantar Un movimiento Que va a procurar Una paz mundial Una falsa paz Porque la única paz Viene del príncipe de paz Que es Jesucristo Nuestro Señor Pero entonces Se va a levantar Un movimiento En medio de ese movimiento De guerra En medio de estos días De turbulencia Decía Daniel Miraba los vientos Y las aguas Que se estremecían Guerras mundiales Y entonces Dice el Señor Oiréis de guerras De rumores de guerras Pero en medio de eso Se levantará Un movimiento de paz El 14 de mayo El líder De la iglesia romana Había convocado A todos los líderes Religiosos mundiales O a los más importantes Para desarrollar Un programa Que le llamó El pacto educativo global Escucha esto Pacto educativo global Todo dentro del margen De lo que ellos le llaman Jornadas mundiales De la paz Es decir No importa lo que tú creas Si tú crees En lo que quieras Vamos a unirnos Vamos a estar en paz Vamos a amarnos Porque Dios es amor Paz y amor Para con todos Pero el Señor dice Cuando digan paz y seguridad Vendrá sobre ellos Destrucción repentina Y no escaparán Porque será como Dolores de parto De la mujer Encinta Y es lo que usted y yo Estamos viviendo Dolores de parto De la mujer Encinta Cuando miramos Alrededor nuestro La palabra de Dios Cumplirse No es para que entremos En crisis No es para desanimarnos Todo lo contrario Es para decirle Señor Gracias Porque tú Cumples tu palabra Porque tú Cumples tus promesas El Señor está A las puertas Alguien dijo Ya no estamos En los últimos días Tal vez ni en las últimas semanas Probablemente estamos En las últimas horas Pero está bien Porque el Señor Nos va a llevar De su mano Porque somos su pueblo Y Él ha prometido Guardarnos En el día de la angustia Y Él ha prometido Llevarnos de su mano En medio de las tormentas De la vida Por eso empezamos Este estudio Hablando de Daniel En el capítulo 1 La protección divina Para su pueblo En medio de los días De la angustia Si no lo miró Usted lo puede mirar Está grabado En la página De la iglesia Pero entonces Mis amados Las señales del fin Son claras Son evidentes Nunca ninguna Generación Ha mirado En el área De las guerras Y de las Realidades de guerra Que estamos viviendo Lo que usted y yo Hemos visto Nunca nadie Lo había mirado Ahora cuando sucede Una guerra En el otro lado Del mundo No solamente Que escuchamos Sino que a través Del avance De la ciencia La podemos mirar Casi en vivo Y en directo Todo esto Nos anuncia Los días Se están acortando Pero hay otra Segunda Señal Que el Señor Menciona En el capítulo 7 En el verso 7 Del capítulo 24 Que quisiera Que le pongamos Mucha atención Luego de lo que dice Se levantará nación Contra nación Y reino Contra reino También dice Habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes Lugares Pestes Hambres Y terremotos En diferentes Lugares Dios nos empieza A mostrar Que junto Con las guerras Con la violencia Que vamos a vivir En estos últimos días Se va a desatar En el mundo Hambrunas En diferentes Lugares Y claro Cuando uno vive En un país Bendecido Como los que vivimos Nosotros Parece que no Nos damos cuenta Y no percibimos La realidad De hambre Que vive el mundo Y me refiero A hambre natural Hambre material Les voy a dar Algunas estadísticas Que estuve investigando Muy interesantes Según la UNICEF El Banco Mundial Y la Organización Mundial De la Salud Se calcula Que 3.1 millones De niños Menores de 15 años Mueren Cada año Por hambre Cada año Y este dato Era del 2017 Es decir Cada día Escúchame esto Cada día 8.500 niños Mueren Por desnutrición En el mundo 8.500 niños Cada 5 segundos Un niño En el mundo Está muriendo De hambre Las cifras Son alarmantes Y habrá hambre Y habrá peste Usted y yo Lo estamos viviendo Tal vez no lo percibimos Como realmente es Pero el hambre En el mundo Es alarmante Y preocupante No solamente El hambre Que mata Mucha gente Pero la desnutrición Que afecta A muchos niños Les afecta Su desarrollo cerebral Su desarrollo físico La ONU Reportó Este año Que el hambre En el mundo Está creciendo De manera Paulatina El hambre En el mundo Va creciendo De manera Paulatina Y sostenida Y hoy por hoy Se calcula Que el 26.4% 26.4% De la población Mundial Sufre de hambre Tiene hambre Muere de hambre Eso nos da Una cifra De más de 2.000 millones De personas Sufriendo hambre En muchos países Del mundo Y la lista Es larga La India Mueren de hambre Miles de miles De personas En Bangladesh Guatemala Sin ir muy lejos Se calcula Se calcula Que la desnutrición Infactil Está afectando Un 25% De niños Y usted y yo A veces No lo miramos Porque Al promedio De agencias De noticias No les interesa Que lo sepamos Pero nosotros Tenemos la palabra De Dios Y nosotros Tenemos que ir A la palabra De Dios Para entender Los tiempos Que estamos viviendo Oiréis de guerras De rumores De guerras Y habrá Dice Pestes Y hambre Que más pestes De las que estamos Mirando Nunca Había Hablé con un amigo Quien quiero mucho En Ecuador Y me decía Diego Las pestes Han habido siempre En la humanidad Si pero en el nivel De la peste De la mano De las otras señales Que estamos hablando De la guerra De los rumores De guerras Nunca lo hemos visto Nunca lo hemos Mirado Oiréis de pestes Oiréis de hambre Y habrá terremotos En diferentes lugares Es otra señal Muy clave Muy importante Terremotos En diferentes lugares Y ya sé Lo que me va a decir Ya sé Lo que está pensando Probablemente Usted dice Siempre han habido Terremotos Y eso es verdad Mas sin embargo Es muy interesante Considerar Que los terremotos Más violentos Y los terremotos Más mortíferos Han ocurrido En el último siglo De toda la historia De la humanidad Ahora con la tecnología Que existe Se puede determinar Cuáles son A través de la historia Los registros De los terremotos Más terribles Que han existido Y es interesante Que los Diez terremotos Más violentos Y los más fuertes Ocurrieron En este último siglo Seis mil años De creación Y en el último siglo Hemos hecho Una escalada De la actividad De los terremotos Violentos Y mortíferos Yendo en el orden De los más violentos De los más fuertes Se lo mide En la escala De Ritter Y en la escala De Ritter El más violento Terremoto Que ha habido Fue en mayo De 1960 En Chile 9.5 grados En la escala De Ritter 9.5 grados El segundo Más violento Fue en agosto De 1968 Vaya tomando En cuenta 60 68 También en Chile Con una escala De 9.0 Los más violentos Que han habido En la historia De la humanidad El siguiente Hablando de la violencia 2010 Febrero Chile también 8.8 grados Los más terribles En el último siglo Y el siguiente Ecuador 31 de enero De 1906 8.8 En las costas De Colombia Y de Ecuador Destruyó Ciudades La provincia De Esmeraldas En Ecuador Y la lista No se la puedo dar Toda Porque el tiempo Nos falta Pero usted vaya Investiga Y haga su parte Los terremotos Los más violentos Los más intensos Ocurrieron En el último siglo Y el Señor Jesucristo Hace dos mil años Les dijo a sus discípulos Y nos dice a nosotros Mira cuando Oigas De guerras De rumores De guerras Cuando haya hambres Y peces Alrededor tuyo Como nunca lo ha habido Entonces prepárense Porque algo está Por suceder En cuanto a la A la mortandad De los terremotos El más terrible Ocurrió en Haití El 12 de enero Del 2010 316 mil muertos Haití Enero 2010 Tome en cuenta Los años El que más personas Murieron Perú 31 de mayo 1970 66 mil muertos El tercero Chile Enero 1939 24 mil muertos El cuarto Guatemala Febrero de 1976 23 mil muertos Por eso le decía Si ustedes Los que está pensando Siempre han habido Terremotos Bueno Le tengo una noticia Nunca hubieron Tantos terremotos Tan violentos Y tan mortíferos Como en el último siglo Nunca las armas De guerra Se desarrollaron A tal nivel De mortandad Y violencia Como la del último siglo Y la comunidad Está llena de violencia Y esta palabra Se va a cumplir Mi amado Y usted y yo Debemos conocer La palabra de Dios Dice el libro de Oseas Capítulo 4 Verso 6 Por falta de conocimiento Mi pueblo perece Por falta de conocimiento Mi pueblo es destruido Por eso usted y yo Debemos conocer La palabra de Dios Y amar la palabra de Dios Y esperar en las promesas De Dios Y confiar en la profecía De Dios Sabiendo Que el Señor Jesús Está a las puertas Y va a levantar A su iglesia Con poder Para que no pasemos Por estas cosas También Otra señal Muy importante Acerca de los últimos tiempos Le voy a pedir Vayamos un poco más adelante Al verso Al verso 36 Del capítulo 24 Verso 36 Ponga atención A esta profecía Dice el verso 36 Pero el día Y la hora Nadie lo sabe Ni aun los ángeles De los cielos Y no solo mi padre Mas como en los días De Noé Así será la venida Del hijo Del hombre Porque en los días De Noé Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del hijo Del hombre Como en los días De Noé Cuando uno Va a la palabra De Dios A los días De Noé En Génesis Capítulo 5 Uno descubre Y mira Que una de las características En los días De Noé Es que la maldad De la humanidad Escaló tanto La maldad Llegó A un límite Tan intenso Que a Dios Le dolió El corazón El ser humano Cuando no tiene a Cristo Se vuelve un monstruo Y como toda la sociedad Le había dado la espalda A Dios La maldad Había empezado A incrementarse Y entonces Vivían solamente En el placer De cada día Vivir para tener placer Y eso es lo que Usted y yo Estamos viendo En la sociedad En que vivimos Vivimos en una sociedad Que lo único Que tiene interés Es en darle Satisfacción A las pasiones Aunque sean Están desordenadas Y hay un desenfreno La tercera señal Entonces es que La iniquidad El pecado La maldad Va a ir Incrementándose Cada día más En la sociedad Y vivimos en una sociedad Que cada día Parece ser Que a lo malo Le llaman bueno A lo bueno Le llaman malo Con más descaro Con más intensidad Y hablaba El otro día Con un amigo Y meditábamos En esto Las drogas Por poner un ejemplo En los días De nuestros abuelos En los días De nuestros padres Las drogas Eran La cerveza El whisky Y todo el mundo Sabía Que no estaba bien O gran parte De la sociedad Sabía que no estaba bien Luego la legalizaron Luego se formalizó Por toda la sociedad Que estaba bueno Y vino Nuevas drogas Yo recuerdo Cuando era Joven Todavía niño Empezó Estudiado el tema También En los años 60 La marihuana Con el movimiento hippie Yo todavía era niño Ahí La época De nuestros padres Marihuana Y luego La marihuana Ya no fue suficiente De la mano Del amor Al dinero Vino la producción De cocaína Y la cocaína Empezó a inundar Y a infestar A la comunidad Y ahora Mis hermanos Ya las nuevas generaciones La marihuana La consideran Como la cosa Más normal Del mundo La marihuana No es nada Ahora en la sociedad Es más Ya la están legalizando Hay estados Que venden Caramelos de marihuana Hay estados Que venden Brownies de marihuana Pasteles Pastelitos Galletas de marihuana Porque ahora La sociedad Que vivimos Llama a lo malo Bueno Y a lo bueno Malo Y ahora Las drogas Que están En medio De nuestra sociedad Son drogas Se habla ya De marihuana Sintética De drogas Elaboradas En laboratorios Y cada día El avance De la maldad Es más fuerte Y más intenso Vivimos en una sociedad Completamente afectada Por el pecado Drogas Drogas que nunca Nos habíamos imaginado En Estados Unidos Una de las cosas Que más preocupa Es el avance Que han tenido Destructivo Los opioides Que son todos Los derivados Opioides Como Diferentes fármacos Que se venden En las farmacias Incluso La codeína Y están Haciendo esclavos A miles Y miles Y miles De gentes Como en los días De Noé Así será La venida Del hijo Del hombre No entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos También En Lucas Capítulo 17 Después de decir Que será Como en los días De Noé Dice la palabra De Dios En el verso 28 Así mismo Como sucedió En los días De Lot Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban Se casaban Como en los días De Lot En los días De Sodoma De Gomorra Una de las características De los tiempos De Sodoma Y Gomorra Fue la La promiscuidad Sexual La inmoralidad Y nosotros Vivimos en una sociedad Que la inmoralidad Cada día Se intensifica más La inmoralidad Es una cosa Preocupante Alarmante En la sociedad Que usted y yo Vivimos Que estarán casándose Dándose en casamiento Uno de los movimientos Más agresivos Que se han levantado En los últimos años En la última década Es el matrimonio Igualitario Ahora ya no importa Con quien te casas Ya no importa Si es hombre Con mujer Ahora dicen Hombre con hombre Mujer con mujer Si te enamoras De tu De tu mascota Cásate Y no quiero ser Malentendido Lo digo Porque hay países Como por ejemplo Canadá Donde la zoofilia Se está legislando Para que sea una Preferencia sexual La zoofilia Zoofilia quiere decir Tener Enamorarse De tu De tu mascota De tu perro De un caballo Y si estás enamorado No hay problema Dicen pues Es tu preferencia sexual Una sociedad Que cada día Se corrompe más Una sociedad Alejada de Dios Que cada día Va degradándose Literalmente Agonizando Como dice La palabra de Dios En Dinamarca Escúchame esto En Dinamarca Hay un movimiento De Todos los que Les gusta Los niños La pedofilia Que este movimiento Está reclamando Que la pedofilia No debe ser Catalogada Como algo Negativo Sino que es Una preferencia sexual Dicen simplemente Somos personas Que nos hemos enamorado De los niños Somos baby lovers Entonces hay un movimiento Dentro de la política Escúchame esto Estoy hablando De abogados De legisladores Que están tratando De promover leyes En las cuales Se apruebe la pedofilia Como un estilo De vida normal Porque vivimos En una ciudad En una sociedad Como en los días De Noé Como en los días De Lod Completamente Corrompida Y no solamente Que se acepta Como algo normal Sino que nos quieren Imponer Como algo normal Y ahora En las escuelas Están tratando De imponer Estos pensamientos Que están en contra De la palabra de Dios Y el Señor dice Cuando mire suceder esto Prepárate Prepárate Porque vuestra redención Está cerca El Señor Jesucristo Tiene que venir A poner orden En este mundo Que le ha dado la espalda Y tiene que venir A traer juicio Contra el pecado Porque la paga Del pecado Es muerte Pero escúchame esto Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús La buena noticia Es esta En medio de este mundo De maldad Hay esperanza La esperanza Se llama Jesús De Nazaret El Señor Jesucristo Dijo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas El Señor Jesucristo Declara Yo soy la puerta El que por mí entrare Encontrará pastos verdes Tal vez si tú Te estás preguntando Y ahora ¿Qué voy a hacer? La respuesta es esta Corre a Jesús Debemos correr a Jesús Porque Él es la puerta Donde podemos entrar Y hallar Una vida abundante Una vida victoriosa En medio de este mundo De tinieblas El Señor Jesucristo Declara Yo soy el agua de vida El que de mí bebe No volverá a tener sed No volverá a tener sed Jamás Nos da su agua viva Nos da su agua viva Nos da su pan vivo Y nuestra vida Empieza a ser transformada ¿Cuál es la esperanza Para este mundo Que vivimos? La esperanza Se llama Jesús Dice la palabra de Dios Y muchos se preguntan ¿Y dónde está Dios? Bueno Te voy a decir Dónde está Dios Dios está esperando Que abras tu corazón A Jesucristo El único Salvador Dice Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Así como estaba En pecado En maldad Que dio a su Hijo Unigénito Para que muera En la cruz del Calvario Que lleve el pecado Del mundo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Cuál es la solución Para este mundo Que vivimos? La solución Se llama Jesús de Nazaret Decía el domingo pasado Lo que va a cambiar Al ser humano No es la pandemia Lo que va a cambiar Al ser humano No es la educación En universidades Aunque es buena Lo que va a cambiar Al ser humano No es dinero en el banco Lo que va a cambiar El corazón del ser humano Se llama Jesús de Nazaret Para eso vino Jesús Dice la palabra de Dios Que él vino Para deshacer Las obras de las tinieblas Y aunque el enemigo Vino a robar A matar A destruir Cristo vino Para darnos vida Y vida en abundancia Cuando tú le entregas Tu vida a Jesús Él viene y transforma Las tinieblas en luz Lo dije el domingo anterior El odio en amor La tristeza en gozo Ven a Jesús Entrégale tu vida Pero no solamente Le entregues tu corazón También tienes que vivir Y tenemos que vivir Conforme a su palabra La fe y la obediencia Van de la mano Siempre que Dios Nos muestra su gracia De la mano Nos muestra la importancia De seguir su voz El Señor Jesús dice Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Y yo las conozco Y nunca nada Las quitará Las separará De mi mano Cuando nosotros Estamos en Cristo Estamos seguros No importa lo que venga No importa lo que pase No importa las leyes De los hombres Como pasó con Daniel Aunque el enemigo Quiso imponerle Una cultura diferente Lo que pasó con sus amigos Aunque el enemigo Quiso imponerle Una cultura Que estaba en contra De lo que Dios Había establecido Mas sin embargo Dios lo protegió Porque Daniel propuso En su corazón No contaminarse Cuando nosotros Alcanzamos la gracia de Dios Y ponemos nuestro corazón En sus manos Nuestra vida es bendecida Te invito En esta tarde Este domingo Entrégale tu corazón A Cristo Si no se lo has entregado Ahora si ya le entregaste Quiero animarte Vive una vida Llena Del Espíritu Santo De Dios Empieza a leer La palabra de Dios A estudiar La palabra de Dios Y a permitir Que esa palabra de Dios No solamente Transforme tu vida Pero que guíe tu vida A través de este mundo De confusión Con su mano de amor Vamos a orar Padre te damos Gracias por este domingo Por la vida que nos das Porque en tu mano Estamos seguros Porque en tus manos Vivimos confiados Señor no cabe duda Que lo que estamos viviendo No es otra cosa Sino que el cumplimiento De tus tiempos Tu palabra es clara Cuando dices Nadie sabe el día Ni la hora Señor puede ser hoy Puede ser un año Puede ser en cinco años Probablemente en diez Pero muy probablemente Señor estamos llegando Sin lugar a dudas A los últimos minutos En los cuales Tú nos adviertes Prepárate Porque la venida Del Señor Está cerca Prepárate Dices tú en tu palabra Porque tú no retardas Tu promesa Como algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Con todos Esperando que todos Se arrepientan Que le entreguen Su corazón Al Rey de Reyes Señor yo te pido Por cada hermano Por cada hermana Que está oyendo Este mensaje Bendice sus vidas Y llévanos de tu mano Por cada amigo En cualquier lugar Que está oyendo Este mensaje Gloríficate En nuestros corazones Y gracias Porque no nos has dejado solos Tú vas a abrir Un camino En medio del desierto Y tú vas a cumplir Tus promesas Porque tú no mientes Señor al mirar Todo esto No hacemos otra cosa Sino que decirte Señor gracias Porque tú sostienes Nuestra vida Como sostienes El universo En el nombre de Jesús Amén Mis hermanos Que Dios los bendiga Vamos el próximo domingo A hablar De unas pocas señales más Que tenga una semana Llena de bendiciones Adore al Rey de Reyes En todo tiempo Recuerde que Dios le ama Y que lo sostiene No sostiene en su mano Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú 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 Siempre estás obrando Siempre estás Siempre estás obrando Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Así eres tú Luz en tinieblas Luz en tinieblas Luz en tinieblas